Lo que es el día de la fiesta, vamos a cortar el servicio. En lo que son ramales A y B, a las 18 sale la última unidad de la cabecera. O sea que 19.45 sería el último recorrido. O sea, el último coche entraría al Alpón 19.45. Básicamente, el servicio se estaría cortando a las 19.45. Eso es lo que es ramal A y B. El ramal C, como es un ramal corto, estaría saliendo el último 18.30, cortando 18.45. Después hay que tener en cuenta que 9.30, lo que es el 25 del primero, que son feriados, vamos a arrancar el servicio. 9.30 de la mañana. El resto del día es frecuencia de feriado, cada 30 minutos, como cualquier feriado del año. ¿Está bien? Muy bien, entonces los días 25 y primero que son feriados, se van a tener a ese régimen de transporte. ¿Se puede tomar cada media hora el colectivo? A media hora, a partir de las 9.30, cortando como todo el día de feriado a la medianoche. A... 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 Gracias.